¡Mirá! ¡Ay! ¡La entrada! ¡Ay, mirá! Cuando entraste era Grace de Mona con Carolina. ¡Ay, mirá! ¡Mirá! ¡Ay, no, no, no! Te juro que yo les digo una cosa. Yo no puedo creer la tranquilidad. La paz de esos chicos sí estuvieron. Así, tranquilitos, todas las ceremonias. Todas. Ahí está el padre Jorge. ¡Qué amoroso! Gonzalo, el padrino. ¡De Paul! ¡Mirá! Martina. Martina, la hija de Pablo, la hija mayor. ¡Mirá, lo mirá! ¡Esa con el chiste! ¡El moño de Isabela! ¡Mirá lo que dice Isabela! Él le cortó, le cortamos un poco el pelito. ¡Mirá! ¡Mirá lo que fue eso! Ahí, ahí, ahí cuando hicimos la señal de la cruz. ¡Ah, claro! Porque el bautismo tiene... Porque el bautismo pasa por diferentes etapas. Porque en una... Primero se le hace la señal de la cruz a ellos. En la frente, viste que todos los padrines y todos... ¡Mirá, bendizando! Si, imaginábamos por ahí iba a venir, mirá, lo pudo. No, vino porque tenía un casamiento. ¡Ahí está, mirá, ahí está la foto! ¡Mirá, ahí está Mariana Coyle! ¡Qué sencilla que estaba Cati, viste! ¡Ah, te acabas de saltar! ¡Ahí no se me lo voy! He descubierto una nueva Cati en esta fiesta. ¡No, sos! Era una nueva Cati. Yo decir, ¿qué piernas tiene Cati, por favor? ¡Ahí está la Mastoco! ¡Cuando la Palmiero! ¡Mirá! ¿Qué es eso? Son fotos fritas. ¡Mirá, qué sencilla! ¡Mirá, que será el monóton! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Muy, no! ¡Ahí está! ¡Defiene a tu vestido negro, Ferencia! ¡Mirá, que será el monóton! ¡No, no, no! ¡Muñito, muñito! ¡Mirá!